En Rotary imaginamos soluciones y acciones para cambiar vidas. En nuestro distrito sabemos de la compleja relación que hay hoy entre pobreza, educación e inserción laboral. Por ello trabajamos en acciones de alto impacto en el ámbito de los programas educativos y los clubes actúan a través de distintos proyectos y programas para su concreción. Bueno, resaltamos algunos de ellos. El reconocimiento al mérito y valores de alumnos concretados por la totalidad de los clubes en las instituciones académicas de niveles primarios, secundarios y terciarios, junto a las autoridades docentes y distritales. El orgullo de esos jóvenes reconocidos y de sus padres queda de manifiesto frente a la sociedad a la que pertenecen. Más de 3.500 jóvenes son reconocidos y empoderados. Otro programa es el acoso escolar y grume. Donde el silencio es el mejor amigo del acoso escolar. Un 85% sucede en la escuela y el 74% de los jóvenes entre 8 y 14 años lo han sufrido al menos una vez. Comparto el trabajo realizado por varios clubes para la construcción de convivencia positiva. Junto con Fundación FEPAIS, junto con las asociaciones. Si nos reímos, nos reímos todos. Con la película 3 de 10 y a través de la campaña Chau Guli. Donde los alumnos, los padres y docentes juntos encuentran espacios para afrontar estos problemas. Más de 3.500 jóvenes recibieron estos talleres. Y todo ha sido difundido en medios televisivos locales, nacionales, en medios radiales e incluso distinguido por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, poniéndonos a Rotary como agentes de cambio. También se desarrolló el piloto del programa 3C. Computación, Conectividad y Capacitación en Programación. El que por su éxito es replicado por varios clubes para enseñar a programar, a reflexionar y a compartir el pensamiento lógico a jóvenes de nivel secundario. Y por último, quiero compartirles otro desarrollo muy importante que son las Escuelas Rotarias de Física y Capacitación Profesional. Se trata de un programa transformador de vidas, nacido en 2019 y su objetivo es promover la inclusión sociolaboral de personas mediante la capacitación presencial y virtual en oficios, tecnicaturas y profesorados, que a través de becas gratuitas se otorgan en un marco de cooperación interinstitucional. Contamos con 13 escuelas de oficio en el distrito y acuerdos con otros distritos argentinos. Felicitamos y felicito a todos los clubes que participan activamente en los programas vinculados con nuestra área de interés educación. El objetivo es acciones concretas para educar, insertar laboralmente y reducir la pobreza. Gracias.